Alfredo Carvajal sí me gustó y estuvo agradable y entretenido. Correcciones que nos hicieron, los comentarios entre los compañeros, comentarios de él. Eso fue lo mejor. Sí se acercó, nos corrigió. Me gustaría tomar otro, diferente tema. Fue muy práctico, fue directo. Dan tapaja. Piensas en poner un negocio, la verdad es que está buenísimo.